Hoy toca hablar de un país que es conocido por lo poco popular que es, al menos a comparación de sus vecinos. Hoy toca hablar de la Guerra de la Triple Alianza, un suceso bastante interesante del siglo XIX donde Argentina, Brasil y Uruguay se aliaron para luchar contra Paraguay. Pero ¿por qué estos tres se aliaron para joder a este? Bueno, primero tenemos que ver qué pasaba con este chiquitín. Uruguay se encontraba en una guerra civil desde 1863 entre el Partido Blanco y los del Partido Colorado, y es aquí donde hay que aclarar quienes apoyaban a cada mando. El Partido Colorado simpatizaba con Argentina y Brasil, y el Partido Blanco solo tenía apoyo de Paraguay. Con el paso del tiempo, Brasil entra al conflicto apoyando al Partido Colorado en la lucha contra el Partido Blanco, y es aquí donde entra nuestro protagonista del día de hoy. Al ver que Brasil toma acción contra Uruguay, Paraguay viene y se adueña de un buque mercante brasileño, declara la guerra a Brasil, y un poco después se invade Mato Grosso con la intención de llegar a Cuiabá. Todo esto en el mismo año, pero volviendo a Uruguay, ya el Partido Blanco había perdido definitivamente la guerra a principios de 1865, cuando Venancio Flores toma el poder y se convierte en presidente. Entonces ya el problema en Uruguay había llegado a una especie de fin. Y digo una especie de fin, porque aunque el conflicto interno en el país ya se había resuelto, Paraguay aún tenía la esperanza de poder ayudar al Partido Blanco. Así que Francisco Solano López le pidió a Argentina que le dejara pasar sus tropas por territorio argentino, para poder llegar a Uruguay. Argentina amablemente le dijo que no, y Paraguay le respondió, a mí tú no me dices que no puedo hacer, y le declaró la guerra a Argentina e invadió la provincia de Corrientes. Al ver ya lo insoportable que estaba Solano López, Argentina, Brasil y Uruguay firman el Tratado de la Triple Alianza, para luchar contra Paraguay y sacar a Solano López del poder. Y es entonces cuando estos tres se organizan y logran expulsar de Corrientes al ejército paraguayo, y comienza el fuerte contraataque de parte de la Triple Alianza contra el territorio paraguayo. Ya para mediados de este año la guerra para Paraguay no tenía sentido, había fracasado en la invasión a Corrientes, cada vez perdía más hombres, y no solo tenía que hacerle frente al ejército de Brasil por el lado de Mato Grosso, sino que también tenía que resistir el ataque del ejército de la Triple Alianza al sur del país. Para Paraguay la guerra se convirtió en una simple resistencia, ya que no había opción de victoria alguna para el lado paraguayo. Una vez la Triple Alianza logra tomar la fortaleza de Humaita, deja totalmente debilitado al sur del país, lo que les permite continuar hasta la capital del país donde Solano López se encontraba. Con el paso del tiempo el ejército aliado logra entrar a la capital derrotando al ejército paraguayo, y formando un gobierno provisional para el país en 1869. Y es así como se hubiera terminado la guerra, porque López se retiró de la capital y se refugió en el interior del país con las pocas tropas que le quedaban, por lo que la guerra continuó por un poco más hasta que López es finalmente abatido, y con ello se resuelven los problemas limítrofes, se le pide a Paraguay que asume el costo de la guerra, y es así como termina definitivamente la guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, a pesar de todo lo que te conté, dependiendo de a quién le preguntes, te dirá una razón diferente de por qué ocurrió la guerra. La razón más lógica es que Solano López estaba loco y empezó a declarar la guerra cualquiera que estuviese en su camino. Investigando sobre esta guerra te puedes encontrar con información que afirma eso, incluso se ve que el usó a niños como integrantes del ejército, y que también llegó a matar a gente totalmente inocente. También hay gente que dice que la guerra fue impulsada por los intereses económicos de los británicos, o que Brasil tenía tanto tiempo libre que decidió joder a Paraguay. Pero ya depende de ti qué versión quieras creer, al igual que depende de ti que este canal sigue creciendo. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal que ya que se llegamos a las 100 personas suscritas. Hay mucho más que contar, nos vemos en el siguiente video.